¿Qué pasa con los paquetes a playas? Los que están viajando ahorita es porque, o que están próximos a viajar, es que ya lo adquirieron. Sí, ya ellos con tiempo. Desde julio a agosto, con más anticipación, lo compran porque es temporada alta. ¿Además es más barato? Sí. Si lo compras con anticipación. Sí, claro, sí es más barato. Siempre ha sido más barato con mucho tiempo. Y obviamente si lo compras ya, por decir, ya esta semana, aparte de disponibilidad, pues es muy difícil de encontrar y es muy caro. Entonces, ¿diciembre bajas ventas? Sí, baja ventas. Sí, baja ventas. ¿Solo algunos vuelos? Algunos vuelos. Como le comentaba, clientes que quieren viajar a otras ciudades y pues piden solo vuelo. Supongamos que en junio, julio, quienes compraron con anticipación, ¿cuáles fueron los destinos que más eligieron para este año? Bueno, es que siempre lo que eligen es playas, ¿no? Porque obviamente aquí es frío, allá no. Entonces, sí se venden más playas desde Cancún, Riviera Maya, Mérida. ¿Y de los internacionales? Sí piden Nueva York. Nueva York es lo que se vende porque quieren pasar Navidad allá o Año Nuevo. Lugares como Canadá también, hay muchos que van a esquiar, otros van a partes de aquí de Estados Unidos. Entonces, no hay una ciudad así que es muy pedida. ¿2024 fue un año bueno en ventas? Fue regular. No se considera bueno porque yo digo que todo año tiene su tipo de ventas, ¿no? Porque un ejemplo, esto desde la pandemia no ha despegado al 100%, pero pues vaya, sí se ha mejorado, más no al 100%. ¿No se han recuperado del todo? No, no del todo. Pero sí, sí seguimos en, obviamente, tratando de mejorar, ¿no? Precios, dar mejores opciones por ahora del Buen Fin, hubo promociones, hubo muchos clientes que se acercaron y compraron, reservaron para el otro año y anticipado, para vacaciones de julio y agosto. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.